Se que te necesito, oh señor Aunque todo lo tuviera, me faltas tú, me faltas tú Sé que me comprendes a mí, lo débil que soy Perdóname, perdóname Porque sé que tú me amas a mí Porque sé que tú me quieres a mí Puedo confiar y creer en tu palabra Porque en ella encuentro mi alma Seguridad, seguridad Puedo confiar y creer en tu palabra Porque en ella encuentro mi alma Seguridad, seguridad Puedo confiar y creer en tu palabra Se que te necesito, oh señor Aunque todo lo tuviera, me faltas tú, me faltas tú Todo es imposible para mí, cuando tú no estás aquí Difíciles, difíciles Pero todo es posible para ti Porque nada es imposible para ti Puedo confiar y creer en tu palabra Porque en ella encuentro mi alma Porque en ella encuentro mi alma Seguridad, seguridad Puedo confiar y creer en tu palabra Porque en ella encuentro mi alma Seguridad, seguridad Puedo confiar y creer en tu palabra Porque en ella encuentro mi alma Seguridad, seguridad Puedo confiar y creer en tu palabra Porque en ella encuentro mi alma Seguridad, seguridad Seguridad, seguridad 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 Seguridad